Hola chicos, les voy a enseñar hoy a preparar un arroz blanco, que es una comida súper sin sana y es una comida fácil de preparar, mira, empezamos por el aceite, el aceite de oliva, ponemos una buena chorrada, luego ponemos tres dentitos de ajos, mira, cortado por la mitad, enseguida ponemos una pitadita de sal, luego ponemos el arroz lavado escorrido, para quitar ese blanco, ese polvito que tiene en el arroz, nos vamos a poner todo el arroz, mientras lo va a tostar un poquitín, porque está lavado, verás, hay un poquitín de agua, movemos, nos dimos todo el arroz, lo movemos para freír un poquito, para tostar, para llevarse un puntito, y en el momento que está bien freído, sí, gran, grosito, como si fuera tostado, pero no está tostado, porque tiene su color natural, es una manera sencilla de hacer, y aparte también es fibra, le gusta comer fisicoturista, las personas que no quieren engordar, en fin, el arroz blanco, hasta incluso protege para que tú no tengas cáncer de color, porque es bueno, eso viene, es una tradición de Sudamérica, a comer arroz blanco, y si le parece, podéis a comer aquí también, no solamente el arroz, ah, un gran detalle, hay que ser arroz largo, porque el arroz redondo, no se queda tan solto, o sea, tan seco, y aparte también, el arroz largo, tiene una vitamina impresionante, es distinto, unos sabores quesitos, y en fin, nos va a gustar, verás, ahora hay que añadir, la agua ahí hirviendo, hasta cubrírselo, aquí está ahora mismo para 3, 4 personas, depende de lo que les gusta comer, claro, como tiene su saborcito, su toquecito de ajo, y aceite, no hay que poner nada más, ni pimienta, ni colorante, ni nada, ahora lo voy a añadir, hasta cubrirse, por aquí, verás, hasta cubrir el arroz, lo voy a cubrir de agua hirviendo, verás que sencillo, y verás como el arroz se va hirviendo en el mismo momento, no se va a pegar, no tenéis miedo, no tenéis miedo, que no se va a pegar, no se va a quemar, en fin, hay que cubrir el arroz, cuando se seque esa agua, que no se va hirviendo en el mismo momento, verás, hay que volver a añadir otra agua, tapáselo, para que cocine también el calor, el fuego, porque no esté muy alto, porque si no, lo que va a hacer, va a quemar y no va a cocinar, abajamos el fuego, lo tapamos, con vapor, se va cocinando, verás, fuego bajo, esperamos un ratito, es el primer paso de hoy, y luego, en el momento que se seca el arroz, que no va muy rápido, claro, esperar unos cinco minutos, para echar otro poquitín de agua, y luego cinco minutos, con otro poquitín de agua, y no se hizo, verás, después que lo voy a colgar también, el siguiente paso dos, pero verás que es muy rápido, no tarda tanto de hacérselo, muchas gracias, por hoy es eso, y después verás el siguiente capítulo, el siguiente, el paso dos, que cómo sale el arroz, sale shorto, te puede hacer con, con queso, con pasas, con pina, mazana, y no coge peso, en fin, es una comida sensacional, muchas gracias por hoy, y a mañana más.